La semana pasada, desde los Estados Unidos se estalló una bomba mediática, diplomática, bilateral en materia de seguridad en la relación compleja que tiene Estados Unidos con México. No de ahora, es una relación compleja desde hace muchos años que tiene que ver con el combate al narcotráfico. El punto álgido, el punto digamos que marcó un antes y un después de la relación de México y Estados Unidos respecto al combate a la droga fue el asesinato del agente Quique Camarena, Enrique Camarena, en la década de los 80, a mediados de 1980 en nuestro país. Agente activo en la DEA que fue asesinado por integrantes del cártel de Guadalajara, que encarezaba Miguel Ángel Arellano Félix y Caro Quintero. Básicamente es el antecedente. A partir de ese momento, la relación y el trabajo conjunto entre Estados Unidos y México para el combate al narcotráfico ha sido, desde el punto de vista de algunos analistas, una mascarada, una completa farsa en la que Estados Unidos hace como que combate al narcotráfico y México hace como que le ayuda. Y todo ha terminado pues en una discusión estéril de si realmente funcionan o no, actúan o no agentes encubiertos en México, tanto de la DEA como de la CIA y si México lo permite y con ello se vulnera la seguridad. Creo que todos tenemos claro que han operado siempre los agentes encubiertos de la DEA, armados y enfrentando operativos sexenio tras sexenio. Eso también está ahí. Lo que no había pasado nunca es que en el marco de esta compleja relación, el gobierno de los Estados Unidos, unilateralmente, por petición de la DEA, detuviera en territorio norteamericano a un ex alto funcionario del gobierno de México. Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, no es cualquier funcionario, no es uno más, no es un general retirado del ejército, es el exsecretario de la Defensa Nacional, nada más y nada menos. Y está detenido en los Estados Unidos bajo la acusación o a petición de la DEA por un proceso que se le sigue presumiblemente y todo está en el terreno de lo presumiblemente porque el caso está informativamente cerrado, no solamente para los medios de comunicación, sino para el propio gobierno mexicano. Es decir, Estados Unidos no le avisó nunca a México que estaban haciendo una investigación que se llamaba Operación Padrino, que buscaba detener a Salvador Cienfuegos, al general, producto de las declaraciones aparentemente del proceso que se sigue en contra de Edgar Veitia, aunque se especula también que las declaraciones que llevaron a la detención de Salvador Cienfuegos no fueron las del exfiscal de Nayarit, sino del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien le habría proporcionado a la DEA toda la información que él tenía disponible sobre los pagos, extorsiones, funcionarios, militares, partidos políticos, gente a la que Guzmán Loera le pagó protección para poder ejercer su actividad, el narcotráfico. Y eso es lo que llevó a la detención de Salvador Cienfuegos Cepedas. Eso es lo que se presume ha sucedido. Y le digo, insisto, le presume porque Estados Unidos lo hizo de manera unilateral. No le avisó al gobierno de México. ¿Qué implicaciones tiene esto para el gobierno de México? Bueno, gravísimas diríamos para el jefe supremo de las fuerzas mexicanas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el que se haya enterado que estaba ya detenido un ex alto mando militar por la manera en la que opera y funciona el ejército mexicano. Entendámoslo de esta manera. Este fin de semana se da a conocer y se hace una lista, que es francamente una lista muy corta, pero es una lista que ha puesto de muy mal humor al presidente López Obrador, que reveló el diario Reforma sobre los generales, altos funcionarios del ejército mexicano que hoy están en funciones en su gobierno, pero que fueron colaboradores cercanos de Salvador Cienfuegos, hoy detenidos en Estados Unidos, acusados de narcotráfico. Revela el diario Reforma que el general André Foullón, actual subsecretario de la Defensa Nacional, era el comandante de la tercera región militar en Sinaloa. Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Sedena, general ascendido a divisionario, fue con Salvador Cienfuegos comandante de la décima zona militar en Durango, y una larga lista de funcionarios hoy en activo. En efecto, no está mala lista, como no podríamos dejar de entender y considerar que así es como funciona el ejército. El ejército es una cadena de ascensos permanente, y quien está en la cabeza va teniendo colaboradores cercanos, no precisamente porque sean sus amigos o sus más cercanos colaboradores, es una cadena de ascenso. Digámoslo claro y directo, sin entrar en mayores detalles de cómo es que funciona el ejército. Pero en efecto también, al presidente no le ha gustado nada el verse con la presión de lo que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos con la detención de Salvador Cienfuegos, porque ha tenido el presidente que salir a decir dos cosas. Uno, a mantenerse en la idea de que no va a permitir que si hay militares de alto, mediano o bajo rango relacionados con los delitos por los que está acusado el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, su gobierno tendrá que poner a disposición, según el presidente, a esos militares. Así fue como lo dijo esta mañana. Que les quede claro, yo creo que la gente lo sabe, nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Y esto que está sucediendo, que es muy vergonzoso, lo advertimos, dijimos en su momento que si no era un narcoestado, era un narcogobierno y sin duda era un gobierno mafioso. ¿Pero por qué es incómodo para el presidente López Obrador, además de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, este tema? Bueno, pues por esto, justo porque hay efectivamente funcionarios militares que trabajan cerca de él, cerca de su cuadro cercano de encargados de las Fuerzas Armadas Militares, en las que el presidente ha depositado mucho más que cualquier otro presidente de la República recientemente. El ejército mexicano no solamente está abocado a tareas de la defensa de la soberanía nacional, que es su función básica y primordial, sino que además le encargó con la Guardia Nacional el patrullaje de las calles, porque no hay policía federal en México. Pero además el presidente le ha encargado al ejército mexicano y a la marina todo tipo de actividades relacionadas, o mejor dicho, no relacionadas con su actividad fundamental, pero ahí los tiene construyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Van a construir dos tramos del Tren Maya. El ejército está construyendo las sucursales del Banco de Bienestar. El ejército, bueno, la marina está quitando el sargazo en el Caribe y además ahora va a dragar los pozos, los ríos en Tabasco y falta pues nada que el ejército mexicano en cualquier momento le entre a construir la refinería Dos Bocas. Y el presidente no lo ha descartado. El presidente dijo también que pues las obras que sean necesarias, que el ejército le entre, le va a entrar. Ahora, después del presidente decir que si están relacionados los generales, los va a poner a su disposición, esta mañana el presidente suaviza su declaración y dice, bueno, pero es que no todos están involucrados. Hay que limpiar al ejército, hay que esperar los resultados de las investigaciones. Ahí sí el presidente, fíjense, y esto es por supuesto una nota crítica para el presidente, en el caso de los fideicomisos el presidente no esperó las investigaciones, no esperó a que se hicieran las investigaciones y que quienes cometieron delitos en los fideicomisos y corrupción, entonces sí se les hubiera procesado. Ahí no, ahí primero extinguió los fideicomisos y después va a hacer las investigaciones. Para el ejército el presidente pide exactamente lo contrario. Primero las investigaciones porque dice que tiene que ver los ingenieros militares que están construyendo el aeropuerto en los actos de narcotráfico que habría presumiblemente cometido el exsecretario de la Defensa. Es una muy importante institución del Estado mexicano. Entonces no podemos apostar a debilitar una institución como el ejército. Se debe de reformar y eso es lo que se está haciendo. Debemos de focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución. Por poner un ejemplo, ¿qué tienen que ver los ingenieros militares? ¿Qué tienen que ver los médicos militares? Incluso, ¿qué tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud, con integridad y que no están involucrados en estos asuntos? Entonces, por eso, esperemos y yo voy a pedir toda la información sobre este tema. Le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema. Ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero. ¿Qué se sabe oficialmente en Estados Unidos? Poco. ¿Qué se sabe en México oficialmente? Nada. ¿Qué se presume en Estados Unidos que hará la DEA? Ir armando los expedientes a más de tres militares que están en activos, a más de tres exfuncionarios del gobierno federal, de la administración de Enrique Peña Nieto y de la administración de Felipe Calderón. Y que estas investigaciones podría alcanzar a los dos expresidentes de la república, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Podrían ser detenidos ambos en Estados Unidos en cualquier momento? Claro, si la DEA reúne y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reúne las pruebas que aseguran dicen tener por montones en contra de altos funcionarios que ya no están en activo y algunos que siguen en activo. Y eso es lo que preocupa profundamente a un gobierno que le podría tomar con los dedos en la puerta que sea Estados Unidos quien ponga realmente el sello de combate a la corrupción y no el gobierno de México, como se ha venido ofreciendo como la principal bandera de esta administración. Vaya encrucijada en la que ha metido el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno amigo de Trump, al presidente López Obrador. Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.